bienvenidos a esta sección titulada yo hablo sobre cosas en donde yo hablo sobre cosas y sí 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 es un pésimo nombre en fin hablaremos sobre y si hoy hablaremos sobre la respuesta de taranculeando hacia drake ya saben para aprovechar que la premisa está caliente casi tan caliente como el cerebro de asesinando pues de tan estúpido que es no me sorprendería que de un momento auto explote pues al parecer no puede captar que los seres humanos pueden cambiar de ideas y sobre todo en largos periodos de tiempo ya que en un mes puedes cambiar mucho créanme lo digo por experiencia es que él me dijese que iba a hacerle a polla pero yo soy coco es que él me dijese que iba a hacerle un game over yo soy coco bueno como le llamo yo soy caca tiempo después para ser exactos un mes él hace un directo con yo soy coco hablando en plan charlando de chill así como de buen rollito no y a mí esto me pareció pues como muchos de los que me estáis viendo ahora mismo al oír mi al oír esta historia habréis pensado que menudo hipócrita es gracioso apenas ha comenzado el vídeo ya le chingueo nuestros argumentos en fin continuamos y es que la verdad es que está resentido estás como escocidillo con el tema verdad pasa página vale pasa página o sea tampoco saque que fueses un pedófilo haber plazo animal como se supone que él pase página si tú no has quitado a directas etiquetas de la crítica que le hiciste vamos compra tu palabra maricón en fin llevando strikes al parecer ando on fire hoy o que dejemos de desviarnos del tema pero sigamos eres tan por lo menos incoherente de ir a un directo de ese youtuber y entablar una charla y por qué no que caso hay reglas que lo prohíben pedazo de animal alguien de verdad tiene que poner una correa y sabes en un juego de béisbol que estarías fuera hoy ya van tres strikes pero bueno vemos una oportunidad se ha convertido en nuestro pendejo después de todo lo empiezan a hablar de ti con esa cuerda de quién eres tú tiene que estar ahí buscando a ver quién eras hasta que dice a si es verdad pero no tú que según tú según tú él ya sabe que le vas a hacer una crítica oye que sé que no te cae bien el dark booth pero harías un debate con él al drake booth el drake booth espérate que no sé si es que ahora mismo no me viene a la cabeza el drake booth drake booth ah vale drake drake es este no el que ah sí 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 vale ahí sí tengo que dar la razón a estar enculeando la verdad es que sí siento que el coco se había olvidado de drake así que hey no lo has cagado esta vez bien hecho mereces una estrella en tu frente cabrón prosigamos ti vale él se nota muchísimo que pasaba totalmente de hacer un debate con contigo más que nada él mismo lo estaba diciendo porque no había nada que debatir no había ningún motivo si hay un debate con él pues pues si lo tengo que hacer sí pero no veo no veo nada que debatir con él sabes no hay nada que debatir si hubiera algo que debatir pues se debatiría pero como no hay nada que debatir pues no se debate felicidades por ti ahora puede ser llamado un animal inteligente pues igual a los pericos nada más repites lo que escuchas si ya sabemos que el coco no creía necesario lo del debate lo estamos pinches escuchando wey ok te dejaré una tarea si es que no te vas a youtube la tarea es que para tus próximos vídeos no digas lo que estamos escuchando en serio pareces como uno de esos animes donde explican todo al espectador o sea eso es molesto hermano en fin prosigamos en la reverenda putiza que le estamos dando lo de poner capturas de que has colaborado con youtubers son más grandes que el coco tiene putos cojones o sea da putísimo asco porque hayas colaborado con gente más grande opino que además haces de menos a coco porque es como a que tú tienes que tiene menos suscriptores y ya por eso es la excusa para no no voy a debatir con él porque qué me va a interesar a mí debatir a ver muéstranos cuando dijo que esos youtubers son mejores que coco en serio no hay pruebas sólo son conjeturas sin fundamento hasta en este vídeo trata de hacer que se peleen déjame decirte algo no muchachito no va a servir ya lo intentaste y no funcionó saben ahora queda perfectamente el dicho loco es el que hace lo mismo esperando un resultado diferente pero dejemos los claros problemas mentales para otro día continuemos porque a mí que no me venga con cuentos y con historias por lo que ya explicado criticas a una persona en privado y luego vas en directo a mantener una charla por millones y no ves la gente cambia de opinión apréndete lo como tu crítica iba a ser hacia su persona preferiste es investigarlo porque ahora eres csi drake vale eres el puto csi vale preferiste hablarlo con él algo muy lógico cuando alguien quiere criticar a alguien vale yo bueno si vas a hacer una crítica hacia su persona es más que obvio que debes de saber cómo es la persona que acaso quería es que él fuera sin armas a la guerra o qué pendejo tú te haces amigo de alguien o mantienes una conversación amistosa con una persona y luego le haces una crítica porque eso además no sería una puñalada trapera ni nada es gracioso que en esta parte te destruiste a ti mismo ellos realmente nunca fueron amigos hasta el mismo coco lo hice en su directo el cual justamente tú usaste como prueba irónico no lo creen me estoy violando ahora mismo y es que en un directo de carismán en el minuto no sé qué dónde escribiste en el chat que le ibas a hacer un game over y que había cocoteros y yo soy coco ya sabía que se la harías no porque lo dijiste si había cocoteros vamos es que tócate los huevos ahí sí se le mamó el drake nadie va a estar al pendiente de todas estas cosas la verdad ni siquiera yo ya que siendo sinceros ver directos por lo menos para mí es jodidamente aburrido así que sólo por eso te compraré unas buenas croquetas esta vez a ver si si deja de estar ladrando jaja temas de debate religión política danas creencias aborto feminismo son ideas si la verdad que sí eso sí hay un montón de temas de debatir la verdad pero no sé si quiere debatir pero es que no había mucho sentido sabes no había mucho sentido igual que tampoco le hubiera mucho sentido si hubiera algo así que digas vale hay que debatir pues sí pero no hay nada otra cosa sobre lo de que le mandé imbéciles vale que tú lloras en el vídeo tanto permíteme permíteme que lo dude dado que me dijiste en privado que te habían insultado te dije a ver esas capturas a ver si era verdad sabes porque yo de ti me fío lo que vamos ups qué casualidad ahí no había capturas ni nada resulta que los habías borrado todos los ahí sí te doy la razón no puso pruebas de eso mala y drake el famoso es la superstar de youtube no sé soy yo más de que me pediste es a mí por favor por dm que cambias el título porque te estaba haciendo mucho daño porque no te interesaba que la gente se enterase de esas cosas de ti críticas que dejé las etiquetas y en los hashtags tu nombre el momento en el que tú me dijiste es por dm en twitter que yo quitase eso yo en ningún momento te dije no te insistí para decirte no a ver pero qué más te da que lo deje o no sé qué no te dije vale sí me parece correcto así que yo no dejé aposta los hashtags y las etiquetas o sea no me di cuenta o sea te lo juro que no me di cuenta en esta parte si no sé quién apoyar ambos pueden estar bien así que se los dejo a su opinión creen que a cuchicheando se lo olvidó o que drake tiene la razón ya saben cómo hay entre las avistas mamadas yo no tengo ni muchos suscriptores ni muchos amiguitos como tienes tú vale que mandan por ahí haciendo vídeos de mierda creo que habla sobre mí cuchicheando tú no tienes el derecho para decir que mi vídeo es mierda sólo tengo algo que decirte mis vídeos mucho mejores que los tuyos la verdad si no fuera porque te estoy criticando a la hora que estoy viendo tu vídeo realmente ya me hubiera dormido y a ver si tienes el valor para criticarme no sólo mencionarme de una manera vaga sino que quiero que me critiques créeme es fácil bueno a ti tal vez se te complique con eso de que tienes basura por cerebro pero de verdad hazlo te reto hacerlo dame aún mayor razones para criticarte humillate si quieres pero hazlo quiero a ver que lo hagas pero por favor que no sea de 40 minutos que pinche huevo un guau que pinche miedo no fue escuché como un gruñido gutural o algo así qué pedo y no vamos y eso es todo lo que quería hablar ya lo me lleve todas las maneras posibles así que ya no hay ningún motivo para prolongar este vídeo pues probablemente se está haciendo muy largo y me cagan los vídeos largos la verdad y eso recuerden las palabras santas cada vez que se vayan a dormir trantuleando es un pendejo buenas noches y no se me olvide recuerden suscribirse que ya casi llegamos a los 100 bots ahora sí buenas noches